El régimen de Maduro está en etapa final. Padrino pide asilo en España. Yalafam ha presionado a negociar la salida de Maduro. Pero Vladimir Padrino ha solicitado la intervención de Maipens y a Pedro Sánchez para pedirle un asilo a parte del mando militar. Maipens pidió a España para pedir que los aceptaran. El colazo actual de los servicios públicos y el suministro de bienes indica que el escenario de implosión en la FAN es enorme. Problemas internos en Venezuela están provocando la ruptura del régimen chavista. Es por eso que Padrino habría hablado con Maipens para buscar un asilo en España. El Departamento de Estado lo dijo. Elliot Abrams lo confirmó. Quizás España puede ayudar a tomar a algunas de estas personas. Así es. Si no se produce una ruptura dentro del régimen en las próximas horas y la situación se prolonga, es probable que aumente la probabilidad de una intervención militar extranjera. Pero eso no es todo. El apagón masivo que actualmente azotala al país es una amenaza también para la producción del petróleo que el régimen usa para financiarse. No hay petróleo, no hay plata. La FAN se va. Y no es solamente la FAN en realidad. Son los líderes del régimen quienes tomarían ese paso para salir de Venezuela. Nicolás Maduro deberá decidir en su futuro, en las próximas horas, tratando de contenerle el orden público o tratando de solucionar los problemas urgentes. Pero se especula que se prepara un cambio de gobierno en el régimen. La falta de productividad en el país, la falta de agua, comida y miles de millones de dólares perdidos han logrado que la cúpula militar deje al régimen. La desesperación de Maduro al llamar a los colectivos es una señal de la falta de apoyo, de la FAN. Elliot Abrams lo mencionó. Juan Guaidó en algún momento va a dar el paso para que entren los militares. La FAN lo sabe. Estados Unidos confirmó el asilo a ministros del régimen de Maduro. Pero el temor de Estados Unidos es que Diosdado Cabello, Iris Varela o algunos otros locos tomen el control del régimen y el asunto puede empeorar. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.